Hola, mi nombre es Urival Oye, soy de Bogotá, actualmente vivo en Bogotá, aún soy estudiante, tengo 16 años, trabajo en el salón de Jani Mendoza, en el transcurso de mis años de vida pues he hecho todo lo que tiene que ver con temas capilares, he pasado como proceso de transición, todos los procesos que todas las mujeres afro conocemos y pues eso es lo que hago, eso es lo que me gusta, eso es lo que hago, en estos momentos también estoy como en un pequeño proceso de emprendimiento con los productos pues como de carácter pues personalizados para que todas sepamos que pues somos personas diferentes y necesitamos una atención diferente.